Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, los poquitos que estamos aquí. Nuevamente somos testigos de lo que ya es una práctica común en la Cámara de los Diputados, legislar sin tomar en cuenta el interés nacional. Aquí han pasado reformas trascendentales para el desarrollo del país, buenas intenciones que sólo quedan en ese hecho, porque se privilegia el interés de unos cuantos. En el caso que hoy nos ocupa es el de los dueños de los medios de comunicación, conocidos por el Vox Populi como los poderes fácticos. El argumento central es la competencia y con ella la baja en la tarifa de los servicios. Sin embargo, todo parece cerca en la lucha de los dos grandes medios de comunicación, más que democratizarlos y disminuir su poder, lo que se hace es fortalecerlos. Si me permiten tantito, ¿no? Yo te platico. Se especuló en el cambio de paradigma democrático para que se garanticen los derechos de las audiencias, se dé la competencia, se garantice la apertura a los sectores social e indígena. Sin embargo, nada de esto está traducido en las leyes secundarias. No se cumplió con la expectativa generada de terminar con el poder que ejerce el duopolio televisivo. Es así que la iniciativa presidencial va contra la Reforma Constitucional de 2013 que garantiza derechos humanos de cuarta generación, donde en su momento la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el acceso a internet como derecho humano. Recordemos que la única y cambiante naturaleza de internet no sólo permite a los individuos ejercer su derecho de opinión y expresión, sino que también forma parte de sus derechos humanos y promueve el progreso de la sociedad en su conjunto. En este sentido, es que llamo a las diputadas y diputados a que demostremos a la ciudadanía que aún tenemos algo de dignidad y que podemos respetar lo que establece nuestra Constitución en el artículo 6, párrafo tercero, que a la letra dice, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para ello propongo la modificación al artículo primero del dictamen relativo a su artículo 262 para que el Instituto determine la existencia de agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, lo anterior en congruencia con la Constitución y con la realidad contractual que suscriben los ciudadanos. Las personas son quienes acceden finalmente a la obtención de los servicios que brindan los concesionarios a los usuarios. Esta es la única forma de regular el monopolio de las televisoras y radiodifusoras en la declaración de preponderancia de los servicios que prestan, más en los de televisión por cable, de triple play o cuádruple play, que es el área de mayor crecimiento tecnológico en México y en el mundo. Por esa razón, los invito a votar en favor de esta modificación, que se privilegie el derecho de los ciudadanos sobre los agentes económicos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.